¿Sí? Por favor, sí, que no está el teléfono suficiente. Gracias. 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 Muy buenos días, nuevamente, compañeros diputados. Gracias por su asistencia. Público en general, medios de comunicación, ciudadanos de los diferentes municipios de nuestro estado, bienvenidos a esta quinta sesión del Congreso del Estado de Quintana Roo. Hoy, quince de septiembre del dos mil dieciséis. Hoy, quince de septiembre del dos mil dieciséis, es una fecha gloriosa en la historia de nuestra patria. celebramos doscientos seis años del inicio de nuestra gesta de independencia impulsada por el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, y quien luchó y defendió, por sobre todas las cosas, la libertad del hombre. Su lucha fue por igualdad y la equidad, una lucha que aún continúa en nuestros días. Gracias. No podemos hablar de libertad sin educación, libertad sin empleo y libertad sin seguridad. La libertad que pensó Hidalgo es la libertad de saber y sentir que vivimos en un país seguro, justo y equitativo, y en donde la justicia sea una realidad y no un anhelo. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos este quince de septiembre del dos mil dieciséis, fecha histórica para nuestro país, y daremos inicio a esta quinta sesión del primer periodo ordinario. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, por favor. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número cinco del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, hora once del día. Orden del día. Punto número uno. Pase de lista de asistencia. Punto número dos. Instalación de la sesión. Punto número tres. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Punto número cuatro. Lectura de la correspondencia recibida. Punto número cinco. Lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo establece las bases para la comparecencia de diversos titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal en relación al quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo dos mil once dos mil dieciséis, para su aprobación en su caso. Punto número seis. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos ciento cincuenta y cinco. Doscientos nueve primer párrafo. Doscientos doce primer párrafo. Doscientos cincuenta y dos primer párrafo. Doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y nueve. Y se deroga el cuarto párrafo del artículo doscientos seis. Todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Punto número siete. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos cuarenta y siete. Párrafo primero cuarenta y nueve cincuenta. Párrafo cuarto cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro. Todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Punto número ocho. Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con motivo del aniversario de la gesta heroica de la independencia de nuestro país. Punto número nueve. Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con motivo de la conmemoración del ducentésimo sexto aniversario de la independencia de México. Punto número diez. Clausura de la sesión. Diputado Presidente, Diputado José Esquivel Vargas, Diputada Secretaria, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Alazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Alberto Bado Morales. Pado Presente. Hilda Candelaria Ayuso Achach. Santi Montemayor Castillo. Montemayor Castillo. Tiara Xelesque de Ariño. Ana Patricia Peralta de la Peña. José Luis González Mendoza. Lézli Angelina Hendrix Rubio. José de la Peña Ruiz de Chávez. José Carlos Toledo Medina. Laurester Berinstein Navarrete. Gabriela Angulo Sauri. Ramón Javier Padilla Balán. Mayuli Latifa Martínez Simón. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Jesús Alberto Cetina Tejero. Raimundo Quindela Rosa. Jenny Juárez Trujillo. Juan Carlos Pereira Escudero. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Juan Ortiz Vallejo. Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Fernando Levín Celaya Espinosa. Carlos Mario Villanueva Tenorio. José Esquivel Vargas. Esquivel Presente. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís Presente. Diputado Presidente. Le informo la asistencia de 24 diputados a esta sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11.30 de la mañana del día 15 de septiembre del 2016. Diputada Secretaria, para efecto de que quede registro en actas, solicito se tome en consideración la justificación para la sesión número 1 de fecha 5 de septiembre del año en curso de la diputada Hilda Candelaria Ayuso a Chach por motivos de salud. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 4, celebrada el 13 de septiembre de 2016, para su aprobación en su caso. Es cuanto, Diputado Presidente. En tal sentido... Lee el acta, por favor, Diputada. Acta de la sesión número 4 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura, celebrada el día 13 de septiembre de 2016. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 13 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos en el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la presidencia del diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación en su caso. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida. Punto número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presentada por los diputados, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero. Punto número 5, integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Punto número 6, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero, integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Punto número 7, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado en Quintana Roo. Para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 575, diagonal 2015, guión I, guión A, radicado con el juzgado primero del distrito del vigésimo séptimo circuito judicial federal, para su aprobación en su caso. Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión e integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Punto número 8, lectura del punto de acuerdo para que la decimoquinta legislatura realice una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramientos y requisitos de probabilidad del auditor del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo. Y ante tales ilegalidades y violaciones formales, esta soberanía determine la remoción y se emite el decreto por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades esenciales del debido proceso presentado por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, coordinador de la facción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Juan Ortiz Vallejo, coordinador de la facción parlamentaria de Morena, diputado Ramón Javier Padilla Balán, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto número 9, clausura de la sesión. Antes de dar inicio a la sesión, el diputado presidente propuso, debido a la ausencia de la diputada secretaria y de entrar en funciones al prosecretario, en aras de la integración de la mesa directiva al diputado Alberto Bado Morales para que fungiera como prosecretario de manera provisional para esa única sesión, porque el diputado secretario sometió a votación la propuesta presentada de manera económica, siendo esta aprobada. Inmediatamente, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila solicitó a la mesa directiva se pusiera a consideración de manera económica el guardar un minuto de silencio por el deceso de la madre de la diputada Eugenia Guadalupe Solísa Alazar, lo cual fue aprobado por tal razón, el presidente solicitó a todos los presentes ponerse de pie. Guardaron un minuto de silencio. En ese sentido, el diputado presidente instruyó dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo este el pase de lista de asistencia. Por lo que el diputado secretario informó al diputado presidente la asistencia de 23 diputados en sesión ordinaria. Registrándose lo siguiente. El diputado Alberto Bado Morales, presente. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo, presente. Diputada Tiara Cheleike de Ariño, presente. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presente. Diputado José Luis González Mendoza, presente. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presente. Diputado José Carlos Toledo Medina, presente. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete, presente. Diputada Gabriela Angulo Zauri, presente. Diputado José Esquivel Vargas, presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán, presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, presente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, ausente. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presente. Diputado Raimundo Quín de la Rosa, presente. Diputada Jenny Juárez Trujillo, ausente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero, presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo, presente. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, presente. Y el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presente. Por lo que, habiendo quórum, el diputado presidente declaró instalada la sesión número 4, siendo las 19 horas con 27 minutos del día 13 de septiembre de 2016. Inmediatamente, el diputado presidente solicitó al diputado secretario tomar a la justificación de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar por motivos personales y de la diputada Jenny Juárez Trujillo por tareas inherentes a su cargo. Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de septiembre de 2016. Posteriormente, se puso a consideración, la cual, sin observaciones, fue sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada. El siguiente punto del orden del día fue la lectura de la correspondencia recibida del Honorable Congreso del Estado de Colima, de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, de la Asociación Civil, Red Positiva de Quintana Roo, AC, y del Partido de Acción Nacional, Comité Estatal. Por lo que el diputado presidente instruyó al diputado secretario diera el trámite respectivo. Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presentada por los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero, integrantes de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. Una vez concluida su lectura, el diputado presidente turnó a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se dio la lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero, integrantes de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. Indicando el diputado presidente turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y posterior dictamen. Dando seguimiento al siguiente punto del orden del día, se procedió a la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 575-2015-I-A, radicado en el juzgado primero del distrito del vigésimo séptimo circuito judicial federal para su aprobación en su caso. Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión e integrante de la Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado. Al término de la lectura de la iniciativa, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila solicita hacer uso de la voz para aclarar por qué solicita que la iniciativa sea considerada de obvia y urgente resolución. Al final de la intervención del diputado, la diputada Tiara Chelesque solicitó el uso de la tribuna al diputado presidente concediéndole este el uso de la voz, quien solicitó que sea enviada con anticipación la documentación de los temas a tratar en las sesiones para tener un análisis responsable. Posteriormente, hizo uso de la palabra el diputado Juan Ortiz Vallejo apoyando el contenido de la iniciativa referida. concluidas las intervenciones, se sometió a votación si se atendía la iniciativa de obvia y urgente resolución, lo cual fue aprobado por la unanimidad. Seguidamente, se puso a consideración en lo general y sin intervenciones, se sometió a votación, resultando aprobada por unanimidad. A continuación, se sometió a votación en lo particular, siendo aprobada por unanimidad a propuesta del presidente, sometiendo a consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispensara del trámite establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada, declarándose aprobada por unanimidad, procediendo al decreto correspondiente. Continuando con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al siguiente punto del orden del día, siendo este la lectura del punto de acuerdo para que la decimoquinta legislatura realice una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del auditor del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo. Y ante tales ilegalidades y violaciones formales, esta soberanía determine la remoción y se emita el decreto por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades esenciales del debido proceso. Presentado por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el cual se puso a consideración de esta legislatura si se admite o no a discusión. Posteriormente, se le concedió la palabra al diputado Raimundo Quín de la Rosa, mismo que señaló que no estaba de acuerdo. Posteriormente, hizo uso de la voz el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien realizó su postura a favor. Seguidamente, el diputado presidente concedió el uso de la voz al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, quien solicitó al diputado presidente pusiera orden en el recinto ante el bullicio de los asistentes a la sesión. Posteriormente, el diputado presidente se dirigió al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez solicitándole respeto a la presidencia de la mesa directiva. Acto seguido, se le concedió el uso de la tribuna al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, expresando su postura a favor del acuerdo. Por alusiones personales, hizo uso de la voz nuevamente el diputado Raimundo Quín de la Rosa. Continuando con el uso de la tribuna, subió el diputado Juan Ortiz Vallejo, manifestando su apoyo al documento. Posteriormente, el diputado presidente concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien elogió el diálogo y disposición que han mostrado los diputados. Finalmente, continuando con las intervenciones, hizo uso de la voz el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero a favor del acuerdo. Posteriormente, el diputado secretario sometió a votación si se admitía o no el acuerdo presentado, resultando aprobado por mayoría. Con 16 votos a favor, en tal virtud se declaró aprobado el acuerdo presentado, turnándolo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Continuando con el desarrollo de la sesión, el diputado secretario informó que el siguiente punto del orden correspondía a la clausura de la sesión. Antes de declarar la sesión, el diputado presidente felicitó el alto compromiso del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio por ser el primer diputado que instalaría ese mismo día los trabajos de la Comisión de Justicia que preside. Inmediatamente, el diputado presidente invitó a todos los presentes a ponerse de pie, clausurando la sesión siendo las 21 horas con 17 minutos del día 13 de septiembre del año 2016. Citando además a la próxima sesión ordinaria el día 15 de septiembre de 2016, a las 11 horas. Diputado presidente José Esquivel Vargas, diputada secretaria, diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Le pido, diputada secretaria, justificar a la diputada Jenny Juárez Trujillo por tareas inherentes a su cargo. De igual manera, agradecemos la visita de los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo, a cargo del maestro Guillermo de Jesús López Durán. Muchas gracias, jóvenes alumnos, por acompañarnos esta mañana. Un aplauso a ustedes por estar interesados en el desarrollo de la vida política de Quintana Roo. En tal sentido, está en su consideración el acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de septiembre del 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Ha sido aprobada unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio 2226, 23 de marzo de 2016. Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Oficio mediante el cual acusan recibo del similar remitido con el número 652 en relación al acuerdo aprobado por la decimoquinta legislatura en materia penal. Es para conocimiento de la decimoquinta legislatura. Circular 11, 30 de abril de 2016. Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Circular mediante la cual comunican la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, así como de la elección de la mesa directiva. Es para conocimiento de la decimoquinta legislatura. Oficio DGPL-2PE-1A-5.22 5 de julio de 2016. Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la instalación del segundo periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio. Es para conocimiento de la decimoquinta legislatura, diputada. Oficio HCE-SG-AT-443, 8 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Oficio mediante el cual comunican la elección del presidente y suplente de la mesa directiva que fungiría durante el mes de junio. Es también para conocimiento de la decimoquinta legislatura. Oficio 003 guión 2016. 13 de septiembre de 2016. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la honorable decimoquinta legislatura. Oficio mediante el cual remite copia simple de la resolución recaída en la acción de inconstitucionalidad 6 guión 2015 y su acumulada 7 guión 2015. Notificada la representación de este Congreso estatal en fecha 6 de septiembre de 2016 para el efecto de su legislatura del Estado de su publicación en el periodo oficial del Estado de Quintana Roo. Para conocimiento de la decimoquinta legislatura y los efectos legales conducentes. Oficio CNP M diagonal PMC diagonal 249 diagonal 2016 31 de agosto de 2016 Honorable Consejo Municipal de Puerto Morelos Estado de Quintana Roo. Remiten copia del oficio enviado al C.P. Javier Félix Etina González Auditor Superior del Estado mediante el cual dan respuesta al oficio AS diagonal OAS diagonal UAJ diagonal 000 409 diagonal 06 diagonal 2016 relativo al proceso de entrega y recepción institucional de la Administración Pública Municipal de Puerto Morelos y la participación de ese órgano fiscalizador en dicho proceso turnar a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Es cuanto diputado presidente diputada secretaria sírvase darle trámite indicado y continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden de día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo establece las bases para la comparecencia de diversos titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal en relación al quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo 2011 guión 2016 para su aprobación en su caso Es cuanto diputado la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el diputado Juan Ortiz Vallejo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Morena el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social el diputado Ramón Javier Padilla Balán coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero todos integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del estado con fundamento en el artículo 39 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del estado de Quintana Roo tenemos a bien someter ante este cuerpo colegiado el siguiente documento legislativo de obvia y urgente resolución por el que se establecen las bases para la comparecencia de diversos titulares de las dependencias de la administración pública estatal en relación al quinto informe de gobierno del estado de Quintana Roo 2011 2016 con base en los siguientes apartados consideraciones el día 8 de septiembre de 2016 está esta honorable decimoquinta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo recibió el quinto informe de gobierno del estado de Quintana Roo 2011 2016 documento que contiene el informe anual del estado que guarda la administración pública de la entidad y que fuera entregado por el secretario de gobierno el compañero Eduardo Román Quian Alcocer en representación del gobernador del estado lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 3 del artículo 91 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo el cual establece como una obligación del gobernador rendir a la legislatura este informe corresponde ahora a la legislatura ejercer su atribución de analizar y evaluar el informe rendido por el ejecutivo estatal por lo que en uso de la facultad que confiera la legislatura del artículo 75 fracción 16 de la constitución local y el artículo 16 fracción 15 de la ley orgánica del poder legislativo del estado solicitamos y acuerde la comparecencia de servidores públicos de la administración pública estatal para que informen de manera más detallada y desglosada sobre el estado que guardan los asuntos propios de sus dependencias en razón del quinto informe del gobierno 2011 2016 que se nos ha presentado aunado a lo ya establecido es importante resaltar que el artículo 28 de la ley orgánica de la administración pública del estado en su parte conducente señala la siguiente obligación artículo 28 los titulares de las dependencias de la administración pública estatal ampliarán y precisarán en sus respectivos ramos el informe que no almente rinde el titular del poder ejecutivo ante la legislatura del estado bajo el procedimiento que determine este órgano colegiado en tal sentido y considerando la importancia que tiene para la ciudadanía a la cual representamos el análisis detallado de la aplicación de los recursos públicos que el titular de la administración pública del estado ha realizado a través de sus dependencias y organismos estimamos pertinentes sentar las bases necesarias a efecto de que dichas comparecencias se lleven a cabo ante las comisiones ordinarias que correspondan y en la fecha y hora señala este documento legislativo en tal virtud consideramos necesaria la comparecencia del secretario de finanzas y planeación del secretario de seguridad pública del secretario de salud del secretario de trabajo y previsión social de la titular del instituto del patrimonio inmobiliario del estado a efecto de que amplíen y precisen en sus respectivos ramos la información contenida dentro del citado informe de gobierno asimismo se considera necesaria la comparecencia del fiscal general del estado que si bien actualmente representa un órgano autónomo durante la gran parte del periodo que se informa fungió como procurador general de justicia del estado por lo antes expuesto los diputados que suscribimos al presente documento legislativo tenemos a bien someter ante este honorable pleno legislativo los siguientes puntos de acuerdo acuerdo único la honorable decimoquinta legislatura del estado aprueba la comparecencia de los titulares de la administración pública estatal de acuerdo con las siguientes bases número uno solicítese por conducto del representante del poder legislativo la comparecencia del secretario de finanzas y planeación del secretario de seguridad pública del secretario de salud del secretario de trabajo y previsión social de la titular del instituto del patrimonio inmobiliario del estado para que expliquen amplíen o precisen el contenido del quinto informe de gobierno del estado de quintana roo 2011 2016 punto número dos solicítese por conducto del representante del poder legislativo la comparecencia del fiscal general del estado en virtud de que durante el periodo que se informa fungía como procurador como procurador general de justicia del estado número tres las comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal se llevarán a cabo ante las comisiones ordinarias de esta honorable decimoquinta legislatura que sean competentes número cuatro las comparecencias se llevarán a cabo en la sala de comisiones constituyentes de 1974 de la sede del poder legislativo en sesión pública punto número cinco las comparecencias se llevarán a cabo bajo el siguiente programa comparecencia secretario de finanzas y planeación comisión ordinaria hacienda presupuesto y cuenta fecha 20 de septiembre hora 10 am fiscal general del estado justicia 20 de septiembre 13 horas secretario de seguridad pública seguridad pública y protección civil 20 de septiembre 16 horas secretario de salud salud y asistencia social 21 de septiembre 10 horas secretario de trabajo y previsión social comisión de trabajo y previsión social 21 de septiembre 13 horas titular del instituto de patrimonio inmobiliario de la administración pública del estado comisión ordinaria hacienda presupuesto y cuenta 21 de septiembre 16 horas es cuanto diputado presidente toda vez que el acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución diputada secretaria sírvase someter a votación si es de considerarse como tal se someta a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado por lo que le solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada diputada permítame por favor a ver diputado Celaya puede pasar diputado por favor con su permiso señor presidente es básicamente creo que de la del informe que se presentó hace algunos días creo que es prudente y necesario que si se va a citar a comparecer a los titulares de la administración pública estatal se ha también llevado a comparecer al secretario de infraestructura y transporte de la entidad dado que en el tema de carreteras en el tema de construcciones desde la realización de la avenida héroes desde la mega escultura aquí en el municipio de Otompe Blanco así como algunos otros como el auditorio del bienestar como muchísimas otras obras que se originaron en esta administración creo necesario a nivel estatal que también pueda comparecer ante esta soberanía el secretario y titular de esa dependencia y solicito pues se ha incluido en fecha y hora gracias diputado diputada secretaria por favor considere a votación la propuesta del diputado Celaya para incluir en el documento se somete a votación la propuesta del diputado Celaya martes a favor a favor de nuevo a favor a favor Esquivel, a favor. Solís, a favor. Por unanimidad de votos. Se incluye en la petición que hace el diputado Celaya, por favor, secretaria. Y sírvase a someter a votación si es de considerarse de obvia y urgente resolución. Se somete a votación nuevamente. Si es de obvia o urgente resolución. Martínez, a favor. Isquivel, a favor. Solís, a favor. Informo al presidente que ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someterlo a votación. Sometemos a votación. Martínez, a favor. No habiendo un partido, no habiendo alguien que haga uso de la palabra. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informa el presidente, ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase darle trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 155, 209, primer párrafo, 212, primer párrafo, 252, primer párrafo, 256 y 259. Y se deroga el cuarto párrafo del artículo 206, todos del Código Penal, para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Honorable Pleno Legislativo. Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de la Justicia de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo. Nos permitimos someter a la consideración de que esta honorable soberanía, el presente documento legislativo, conforme a los siguientes apartados. Antecedentes. En sesión número 4 del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de esta honorable decimoquinta legislatura, celebrada en fecha 13 de septiembre de 2016, se dio la lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presentada por los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero, integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo provisto, los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el presidente de la mesa directiva la turnó a la Comisión de Justicia de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. En consecuencia, los suscritos diputados de esta Comisión de Justicia procedemos al estudio, análisis y dictamen de la iniciativa sometida a nuestro conocimiento, con base en las siguientes consideraciones. Expone la iniciativa que, mediante el Decreto 406 de la decimoquinta legislatura, se realizaron reformas en los llamados delitos, en lo particular, que nada obedecen a la implementación del sistema penal acusatorio, sino que reformaron aquellos delitos dirigidos a sancionar conductas de servidores públicos en contra del patrimonio y buen despacho del servicio público estatal. A efecto de reducir de manera considerable las penalidades y, con ello, otorgar impunidad a quienes cometan dichas conductas. Ante ello, esta Comisión observa que las disposiciones a que hace alusión la iniciativa corresponden a las conductas ilícitas de administración fraudelenta. Tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación, así como las disposiciones comunes que rigen en los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos. Dichos artículos fueron reformados en la parte conducente que a continuación se expone, artículo 155, al que por cualquier razón tuviera su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y, con ánimo de lucro, perjudica el titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes, o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión. Artículo 206. Para los efectos de este código, servidor público, es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal, municipal, descentralizada para estatal, fideicomisos y organismos constitucionales autónomos. Los delitos previstos en este título sólo podrán perseguirse por querellas de la parte ofendida, con excepción de aquellos en los que se disponga lo contrario. Artículo 209. Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de 30 a 300 días de multa al servidor al servidor público que por sí o por interpósita persona. Artículo 2212. Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del Estado y municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa. Las mismas penas se aplicarán al que a sabiendas adquiera indebidamente o haga figurar como suyos bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Quintana Roo. Artículo 252. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron conferidos. Quinto. Satisfaga indebidamente algún interés propio o de cualquier persona o incurra en situación de enriquecimiento ilícito legalmente comprobado. Artículo 256. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de 25 a 250 días de multa al servidor público, comisionado o persona encargada de un servicio público estatal o municipal, centralizado o descentralizado, que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al organismo centralizado o descentralizado, al municipio o a un particular, si por razones de su función o cargo los hubiere recibido, en administración, en depósito o por otra causa. Artículo 259. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física, moral, intimide a cualquier persona para evitar que esta o por un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de un delito, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y de 30 a 150 días de multa. De lo anterior, se desprende que respecto de las sanciones que correspondían a estos tipos penales, mediante el decreto 406 referido, se redujeron a penas mínimas, sin sustento alguno de la siguiente forma. En cuanto hace al delito de administración fraudulenta, se sustituyó la pena que correspondía al delito de fraude, siendo esta de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 200 días multa, cuando el monto de lo defraudado no excediera los mil días de salario mínimo general, y de tres a doce años de prisión y de 50 hasta 400 días multa, cuando lo excediese estableciéndose una pena de tres a cinco años de prisión. Por otro lado, en el capítulo de disposiciones comunes de los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, en específico en el párrafo cuarto del artículo 206, se estableció que estos delitos fueran perseguidos a partir de la interposición de querella de la parte ofendida. Respecto del delito de tráfico de influencias, se establecieron penalidades que van de los seis meses a los cinco años de prisión. En cuanto hace al ilícito de cohecho, en el artículo 212 se disminuyó la pena a seis meses hasta cinco años de prisión. En el delito de aprovechamiento ilícito del poder, la penalidad tanto de prisión como de multa se acortó de uno hasta cinco años de prisión y de 50 a 250 días multa. Lo establecido en el artículo 256 respecto del delito de peculado, se disminuyó para contemplar la pena de uno a cinco años de prisión. Y por último, en el delito de intimidación, se redujeron las sanciones que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión y de 30 a 150 días multa. De lo narrado, quienes analizamos la iniciativa de estudio, observamos que las sanciones penales establecidas en los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, así como la administración fraudulenta, no están acorde al bien jurídico que se titula, aunado a que se llevaron a cabo dichas reducciones en las sanciones penales sin justificación que lo sustentara. Además, las reformas realizadas en el decreto 406, ya referido, no están apegadas a los fines ni a las funciones del derecho penal, como lo son la prevención del delito y la protección de bienes jurídicos, sino todo lo contrario. Incentivan, por una parte, a la actual ilegal del servidor público al haberse establecido penas mínimas en los tipos penales ya expuestos. Y por otra parte, protegen su mínima expresión, sanciones mínimas a los bienes jurídicos a que se refieren esos delitos. Esta Comisión de Justicia considera que las penas como consecuencias jurídicas del delito deben estar apegadas a los principios que regulan el derecho penal, entre ellos la legalidad, la dignidad humana y la proporcionalidad, por mencionar los más relevantes. Bajo el principio de legalidad, o también conocido como se refiere a que las leyes deben establecer las conductas reprochables por el Estado y sus consecuencias jurídicas. Dichas leyes deben pasar por un procedimiento legislativo. Por otro lado, el principio de dignidad humana prohíbe todas aquellas penas que sean denigrantes, crueles o que puedan ir más allá de la imposición de una condena, prisión, multa, pecuniaria o medidas de seguridad. Así también, encontramos al principio de proporcionalidad penal regulado en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, el cual prevé que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. En este tenor, en cuanto hace al principio de proporcionalidad penal, consideramos que ésta ha sido vulnerado por las reformas contenidas en el Decreto 406, multicitado, por las sanciones fijadas como consecuencia jurídica de los tipos penales de administración fraudalenta, tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación, no están en proporción con los bienes jurídicos que tutelan, pues bajo ese principio se exige que exista proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito respectivo. En ese sentido, en estricto apego a los principios que rigen al derecho penal, consideramos correcto, tal y como se propone en la iniciativa que analizamos, restablecer las sanciones que ya contemplan los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación, y con ello proteger eficazmente los bienes jurídicos de dichos tipos penales, así como lograr la prevención de estas conductas ilícitas que en mucho dañan al patrimonio y al buen despacho del servicio público. En ese sentido, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado la siguiente. Minuto de decreto por el que se reforman los artículos 155, 209, primer párrafo, 212, primer párrafo, 252, primer párrafo, 256 y 259, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 206, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único, se reforman los artículos 155, 209, primer párrafo, 212, primer párrafo, 252, primer párrafo, 256 y 259, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 206, todas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedarse como sigue. Artículo 155. Al que por cualquier razón tuviera su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y con ánimo de lucro perjudica el titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes, o exagerando las reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, se le impondrán las penas previstas para el delito de defraude. Artículo 206. Derogado. Artículo 209. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de 30 a 300 días multa al servidor público que por sí o por interposita persona de uno a dos. Artículo 212. Al particular que, estando obligando legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del Estado y municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le aplicará de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días multa. Artículo 252. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de 50 a 500 días multa a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron considerados conferidos. Artículo 256. Se impondrá de uno a diez años de prisión y de 25 a 250 días multa al servidor público, comisionado o persona encargada de un servicio público estatal o municipal, centralizado a descentralizado, que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al organismo centralizado o descentralizado, al municipio o a un particular si por razones de su función o cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Artículo 259. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o por un tercero denuncie, formule, querella o aporte información relativa a la presunta comisión de un delito, se le aplicará de dos a siete años de prisión y de treinta a trescientos cincuenta días multa. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Por todo lo anterior, los diputados que integramos esta comisión por lo que integramos esta comisión dictaminadora, compartimos el espíritu que motiva la iniciativa en análisis y nos permitimos someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de dictamen. Único. Se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo. En los mismos términos en los que fue presentada Sala de Comisiones Constituyentes de 1974, el Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de libre y soberano de Quintana Roo, a los quince días del mes de septiembre del año 2016, dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 155, 209, primer párrafo, 212, primer párrafo, 252, primer párrafo, 256 y 259. Se deroga el cuarto párrafo del artículo 206, todos del Código Penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo. Es cuanto, diputada, presidente. Gracias, diputada. Está en consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo observación alguna, diputada secretaria, sírvase a someter a votación en lo general el dictamen presentado. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Sírvase a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Gracias, diputada. Solís, a favor. Informa a la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está en consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase a someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvase a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Martínez, a favor. A favor. A favor. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Señores Diputados, atendiendo la importancia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense del trámite establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. Por lo anterior, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada. Se someta a votación la propuesta presentada. Sírvase a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada y se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La Honorable Décimo Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta. Se reforman los artículos 155, 209, primer párrafo, 212, primer párrafo, 252, primer párrafo, 256 y 259. Y se deroga el cuarto párrafo del artículo 206, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Muchas gracias. Sírvanse a los presentes. Tomar asiento. Le vamos a conseguir el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Villanueva. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeros diputados. De la misma forma en que hace algunos días se suscitaron algunos dimes y diretes, quiero ser público aquí en el Pleno, como presidente de la Comisión de Justicia, y felicitar a las fracciones parlamentarias del Verde y del PRI por sumarse a esta iniciativa. Eso habla de la cordura política del bien de Quintana Roo que estamos buscando. Lo celebro en verdad, porque todo lo que buscamos por Quintana Roo es que es el beneficio. Diputados y diputadas del Verde y del PRI, muchas gracias. Gracias, diputado Carlos Mario. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo que el siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 47, párrafo primero, 49, 50, párrafo cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 27, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados antecedentes. En sesión número 4 del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, celebrada en fecha 13 de septiembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balán y Juan Carlos Pereira Escudero, todos integrantes de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el presidente de la mesa directiva la turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. En consecuencia, los suscritos diputados de esta Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil procedemos al estudio, análisis y dictamen de la iniciativa sometida a nuestro conocimiento con base en los siguientes consideraciones. De acuerdo a lo argumentado en la iniciativa de estudio, se observa que derivado del decreto 415 emitido por la decimoquinta legislatura del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 29 de junio de 2016, se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado con la finalidad de otorgar por plazos excesivos el goce de servicio público de escolta a servidores y ex-servidores públicos del Estado de manera injustificada y atentando contra el correcto destino y administración del gasto público. Dentro de las prerrogativas que fueron dadas en dicho decreto, se encuentran las siguientes. Se incluyeron como sujetos del servicio público de escolta a los servidores y ex-servidores públicos que se hayan desempeñado en la administración de recursos públicos y personal, así como a los legisladores. Se estableció que la información de las escoltas sea confidencial, incluso los recursos materiales que tuvieran asignados. Además, se previó que el Comité de Actualización de Escoltas a Ex-Servidores Públicos fuese quien determinara de forma discrecional el número de escoltas y recursos materiales que sean asignados a cada ex-funcionario. Se amplió el servicio público de escoltas de seis años a quince años, irrevocables para el Gobernador del Estado, así como para su cónyuge e hijos, cuando éste haya concluido su mandato. Se amplió el término para que los demás ex-servidores públicos gocen del servicio de escolta hasta por ocho años. Así también, se estableció que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección no sea menor de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo. Como bien se menciona, en la iniciativa de estudio, estos ajustes a la Ley de Seguridad Pública vigente, sin duda, generan que el gasto al que está sometido el presupuesto del Estado se incremente de manera considerable. Además, los gastos a que se sujetara el Estado para otorgar la protección mediante el servicio público de escoltas resultara lacerante a las finanzas públicas, pues la misma Ley en materia de Seguridad Pública menciona que los recursos pertinentes para ese servicio se harán con cargo al presupuesto estatal. En este sentido, coincidimos en que permitir que dichos servicios de escoltas operen la modalidad antes aludida haría patente la violación a los principios presupuestarios y de gastos públicos, pues como Estado se estaría permitiendo que se contraiga una obligación irresponsable, pero sobre todo insostenible para el gasto público. Aunado a lo anterior, consideramos que el servicio público de escoltas, tal y como ha quedado establecido en la norma vigente, no está destinado a cubrir una necesidad imperiosa o prioritaria de atención, lo que generará que se pueda obstaculizar con su otorgamiento la atención de verdaderas necesidades públicas a las que se enfrenta o enfrentará el Estado y sus finanzas. Por lo antes expuesto, quienes integramos esta comisión dictaminadora, coincidimos con los proponentes de la iniciativa en análisis, a efecto de establecer en la Ley de Seguridad Pública que el servicio público de escoltas sea otorgado en la forma y modalidades en que se encontraba antes de las reformas establecidas en el Decreto 415 de la decimocuarta legislatura, razón por la que nos permitimos someter a esta honorable decimoquinta legislatura su aprobación en los mismos términos en que fue presentada. En consecuencia, elevamos a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo la siguiente. Minuta de decreto por el que se reforman los artículos 47, párrafo primero, 49, 50, párrafo cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Único. Se reforman los artículos 47, párrafo primero, 49, 50, párrafo cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 47. Es de interés público garantizar la seguridad para preservar la vida y la integridad física de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado que acrediten encontrarse en situación de riesgo por virtud de desempeño y naturaleza propia de su empleo, cargo o comisión, y que con ello generen o hayan generado acciones de investigación, persecución de delitos, administración e impartición de justicia y mantenimiento del orden y la paz pública durante el ejercicio del encargo. Para tal efecto, se constituye el servicio público de escolta. Artículo 49. En el presupuesto del Poder Ejecutivo, se contemplarán los recursos pertinentes para proveer al servicio público de escolta de todo lo necesario para desempeñar correctamente la función asignada. Artículo 50. En todos los casos, la petición de los interesados para solicitar la protección por medio del servicio público de escolta se deberá dirigir al comité correspondiente y para otorgarse se requerirá al menos el voto mayoritario de los integrantes del respectivo comité. Artículo 51. El gobernador del Estado tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática, así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo. Artículo 52. Tendrá derecho a continuar con la protección cualquier otro ex servidor público del Poder Ejecutivo y Judicial que en razón de los servicios prestados en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia o en la Secretaría de Gobierno que por sus funciones estrechamente vinculadas a los servicios citados anteriormente dentro de la Administración Pública del Estado y que tenga la necesidad de ser protegido, previa solicitud que formule al comité de autorización respectivo, a más tardar en los 15 días naturales posteriores a la conclusión del encargo. La respuesta y en su caso, el otorgamiento de la protección deberá producirse dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud del mérito. Artículo 53. Los ex servidores públicos para gozar del servicio público de escolta requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prerrogable por un término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad. Artículo 54. El número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos no será mayor de la mitad de los que estos contaban mientras desempeñaron el encargo. Los miembros de las escoltas y recursos materiales que les sean asignados únicamente podrán destinarse a funciones de protección, seguridad, custodia y vigilancia de las personas a las que se les haya asignado el término del presente capítulo. El servicio de escolta se revocará cuando los servidores públicos a que se refiere el presente capítulo A. Lo soliciten por escrito al comité correspondiente. B. Desempeñen otro cargo en materia de seguridad, procuración, administración e importación de justicia a que por sus funciones tengan derecho a escolta. Y D. Y C. Cuando incurran en la comisión de un delito considerado como grave por la legislación penal federal o estatal. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogarán todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Por todo lo anterior, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora compartimos el espíritu que motiva la iniciativa en análisis y nos permitamos someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de dictamen. Único, se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo en los mismos términos en los que fue presentada. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Está en consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Bueno, se le concede el uso de la palabra al diputado Cetina. Con su permiso, presidente. Mesa directiva. Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Me sumo, por supuesto, a la felicitación que hace el compañero diputado Mario Villanueva en el sentido de que es importante que los diputados estemos asumiendo todos la responsabilidad de poder coadyuvar en este momento en el que el Estado de Quintana Roo está pasando. El poderle decir de frente a la ciudadanía quintanarruense que hace un momento hemos aprobado el incrementar de nuevo los años de prisión para aquellos funcionarios que se les compruebe actos corruptibles en sus funciones como servidores públicos, es de aplaudirse a esta legislatura. Por eso me sumo a esta felicitación y creo que este es el mejor camino que vamos a dar los de la décima quinta legislatura al pueblo de Quintana Roo, el mejor camino para poderle responder del por qué estamos aquí. En ese mismo sentido, compañeras diputados y diputadas, quiero pedirles que aprobemos este dictamen en materia de seguridad pública y protección civil, en el cual, de la misma manera, las personas que resguardan la integridad de los funcionarios o exfuncionarios, pueda ser regulada, no más excesos. El Estado necesita vivir de ahora en adelante en un sistema de austeridad. Y en ese sentido, este Parlamento, con su aprobación, señores legisladores, estaremos apoyando al Estado a que podamos aportar en materia de austeridad lo que viene para el Ejecutivo y para lo que necesita este Estado. Por tal motivo, el que se reduzca el término para tener la guarda y protección de exfuncionarios, que es con cargo al erario público, es de justa necesidad. No estamos quitándole ese derecho a los exfuncionarios o funcionarios, simplemente estamos regulando el que no pueda ser de manera discrecional ni tampoco de manera confidencial el que usen este servicio a cargo del erario público. Por ello, hemos reducido de 15 a 6 años al funcionario que lo requiera y que a través de una comisión pueda acreditar que lo requiera, porque tampoco podemos privarlos de este derecho. en ese sentido, de verdad, quiero pedirles a mis compañeros legisladores podamos votar a favor de esta iniciativa que sin duda estará ayudando en mucho al Estado de Quintana Roo en materia de austeridad, de justicia, de transparencia. Que nadie suba a una tribuna sin una causa justa y que nadie baje de ella sin el sentido de la dignidad cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cetina. Si algún diputado desea hacer alguna observación. Diputado José de la Peña, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. Efectivamente, el Partido Verde se suma y lo haremos bajo los términos y las condiciones de que los acuerdos que sean en beneficio para el Estado los estaremos asumiendo como bancada. En este momento fueron dos iniciativas trascendentales importantes. Esta es una referente al tema de las escoltas. Fue un tema que en su momento hizo algo de ruido. Yo difiero un poco en los términos que se mencionaron, porque de acuerdo a cómo quedó redactada la iniciativa, de 15 años pasa a 12 años, no a 6, porque son 6 años, más otros 6 prorrogables a solicitud. Quitándole 3 años, nosotros hubiéramos querido que realmente hubieran sido los 6, de 15 a 6 años. Pero bueno, nos vamos a sumar a esa iniciativa, porque es un avance importante para lo mismo. En cuanto al cuerpo de la iniciativa, creo que también tenemos que trabajar posterior a ello, y será una iniciativa del Partido Verde, para que se regulen igualmente en los municipios, en los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, y que únicamente las personas que lo requieran, por la encomienda que desempeñan, puedan tener acceso a las mismas. Que se regule desde la ley del Estado, que se regule igualmente a través de los reglamentos, y que sea en beneficio, y que el gasto no sea a cargo de todos y cada uno de los ciudadanos de Quintana Roo. Muchas gracias, felicidades por las dos iniciativas que presentaron, iniciativas importantes para el Estado de Quintana Roo, que como lo comentamos, estaremos aprobando, y tenga la seguridad que se será. Buenas tardes, gracias. Gracias, diputado José de la Peña. ¿Alguno otro diputado desea tomar la palabra? Diputado Juan. Yo creo que aquí el pueblo ya estaba cansado y está cansado de tantos impuestos que nos han quitado para que haga el gobierno lo que quiera y lo que quería. Nosotros hemos llegado a esta décima quinta legislatura para cuidar el bolsillo del ciudadano que no siga siendo saqueado por los gobiernos. Y Morena va a seguir siendo fiel a nuestros principios y apoyar en todo lo económico que no nos sigan golpeando estos malos gobiernos. Es una era nueva, es una era que el pueblo viva feliz sin más impuestos, compañeros. Gracias, diputado Juan. Ortiz, del partido Morena. ¿Alguien, algún diputado? Diputado Emiliano Ramos, del PRD, adelante. Gracias. Con su permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La fracción parlamentaria del PRD ha venido insistiendo que la decimoquinta legislatura tiene como una tarea fundamental recuperar la credibilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo. Y me parece que hoy es un día histórico donde el Congreso, los 25 legisladores y legisladoras mandan ese mensaje de que hay voluntad política para construir y para dar marcha atrás a este decreto que es el motivo en este momento que es el decreto 415 que tiene que ver con que tengan escoltas los exhibidores públicos. En ese sentido, saludamos el dictamen de la Comisión. Por supuesto, pensamos que los elementos de seguridad pública tienen que estar en las calles cuidando a todos los ciudadanos y no solamente a los servidores públicos. Y saludamos también la iniciativa ya votada anteriormente que tiene que ver con incrementar a como estaban anteriormente las penas contra aquellos funcionarios que cometan delitos como el peculado y delitos de la emisión pública. En ese sentido, igual que el anterior, en esta iniciativa el voto de nuestra fracción será a favor. Y felicidades a todos los legisladores por asumir esta postura. Es cuanto. Buenas tardes. Gracias, diputado Emiliano. Adelante, diputado Raimundo Kim. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Con su permiso, presidente de la mesa directiva. El Partido Revolucionario Institucional desde el primer minuto después del resultado electoral ha manifestado una postura con profunda madurez y responsabilidad política en coayuvar y ser un factor de gobernabilidad para que podamos transitar con el nuevo gobierno fuera de los colores partidistas. De esta manera, el día de hoy nos hemos sumado a dos iniciativas de gran trascendencia para que precisamente podamos dar un mensaje en donde vamos a seguir nosotros coayuvando para el buen ejercicio del gobierno. Y por el otro, en los temas de austeridad, desde luego que estaremos muy pendientes para que de esta manera, como así ha sido anunciado, podamos hacer un apretón en cuanto al gasto corriente sin descuidar los programas sociales. Ha habido un anuncio muy importante por parte del gobierno federal que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados en cuanto al paquete fiscal de la federación para el ejercicio 2017, el cual la bancada del PRI del Verde Ecologista nos hemos manifestado para que esta soberanía gestione y se sume a los esfuerzos que se están haciendo por parte de nuestros legisladores federales de la 63ª legislatura y de esta manera poder seguir nosotros atrayendo mayores recursos. Este anuncio es muy importante que lo sepa la ciudadanía aquí en Quintana Roo, en donde la inversión pública para el 2017 se está proponiendo un incremento del 85% en la cual seremos uno de los tres estados que contará mayor inversión para el 2017. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Raimundo. Adelante, diputado Padilla. Con su permiso, señor presidente, compañeras, diputadas, compañeros diputados, público en general. Hoy es un día muy importante para esta decimoquinta legislatura. Es el momento que va a definir y establecer de manera muy clara nuestra buena voluntad y el claro ánimo de buscar el bien común de toda la sociedad quintanarruense. Algo que es no sólo el anhelo de la ciudadanía y de nosotros los diputados, sino que es una obligación moral. Hablando de bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, los que protegen el correcto funcionamiento del Estado y su administración pública son de lo más trascendentes. Ellos son la base para la defensa del mismo y la fundamentación para la prevención de delitos derivados de actos indebidos de algunos miembros de la sociedad. Tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado, intimidación, todas estas conductas merecen una sanción y es absolutamente necesario que esas penas sean acordes con el ataque que las mismas representan hacia la administración pública y en consecuencia a toda la sociedad. El no incrementar las penas a estos delitos y dejarlas tal cual se encuentran hoy en día no tienen justificación alguna. La aprobación de esta iniciativa es algo que está fuera de ser un problema de enfrentamiento político o de cualquier otra índole. La realidad nos explota en la cara y nos dice que de manera lógica su aprobación representa devolver la dignidad a este Congreso por el bien común de la sociedad que nos lo demanda. Muchas gracias. Muchas gracias diputado Padilla. Diputada Mayuli, adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan con la venia del diputado presidente de esta mesa y pues la bienvenida también a los estudiantes de la carrera de derecho que ya bien lo hizo el presidente de la mesa. Qué bueno que están en estos espacios públicos en donde se lleva a cabo pues la actividad política y democrática de nuestro Estado. Pues igual de la misma manera de algunos compañeros que me antecedieron en la voz respecto a estas dos iniciativas, una ya aprobada y una que está al momento de ser aprobada y pues creo que son los momentos importantes en el Estado en esta decimoquinta legislatura, sobre todo que estamos dando pie a los primeros pasos de un Estado democrático en donde debemos preponderar la transparencia, la legalidad y el trabajo que ante todo pues cada uno de los diputados y diputadas que hoy integramos esta decima quinta legislatura estamos realizando. Importante destacar que esta iniciativa quienes suscribimos en ella y varios coordinadores parlamentarios así como el Partido de Acción Nacional en la que tras una observación y estudio del análisis de la reforma pues finalmente lo que llevó a cabo la anterior legislatura fue dar mayor privilegio precisamente a aquellos que pudieran solicitar este servicio de escoltas pero sobre todo hay que también destacar algunos puntos importantes si bien es cierto ya estaba regulado esto se da un privilegio mayor que hasta por 15 años y hay que dejar bien en claro que este beneficio podrá ser por el mismo tiempo del encargo es decir que podrá ser por seis años con un beneficio probablemente de prórroga siempre y cuando así se acredite pero ahí tenemos una cuestión de que tenemos que aclarar es totalmente irrevocable como estaba anteriormente donde derogaron y el día de hoy se está poniendo esa revocación estamos eliminando el poder legislativo que también estaba en ello como parte de los beneficios y en esta iniciativa estamos también reduciendo creo que son los pasos más importantes que se están realizando y que en este caso tanto el PAN el PRD el PES Nueva Alianza el Partido de Morena y por supuesto nuestro compañero diputado independiente pues signamos esta iniciativa y celebrar pues que diputados y diputadas de esta legislatura estamos sumándonos a estos primeros pasos de dar marcha atrás a todo este paquete de impunidad que se estuvo señalando desde la legislatura pasada y creo que estamos avanzando con ello y reconocer pues el trabajo que el día de hoy estamos haciendo las y los diputados de la decimoquinta legislatura es cuanto gracias diputada Mayuli diputado Arcila se le concede el uso de la palabra gracias señor presidente de la mesa directiva muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados y diputadas auditorio que nos acompaña bien la primera parte la estamos cumpliendo en tiempo y forma como nos comprometimos después de tener estas noticias de lo que hizo la decimocuarta legislatura y que en este pleno legislativo nosotros en ese momento como diputados electos y todos los ciudadanos que nos acompañaron esos días tratamos de impedir y no fue posible porque se fueron a sesionar en lo oscurito y lo traigo nuevamente porque en la euforia de haber cumplido con lo que se prometió no podemos olvidar ni dejar a un lado lo que si sucedió y que nos tiene hoy tomando estas decisiones la decimocuarta legislatura y la mayoría que la integraban pisotearon los derechos de ustedes los ciudadanos y eso no puede ser olvidado y también es importante hemos cumplido nosotros pero saben que falta lo más importante y lo más importante va a caer en manos nuevamente del ejecutivo estatal actual y es que se publiquen estas reformas si estas reformas no se publican si estas reformas se vetan nos van a volver a ver la cara a los ciudadanos y a los que hoy estamos haciendo este esfuerzo por eso yo los invito a que sigan muy de cerca este procedimiento legislativo porque tiene que concluir con la publicación ya esta semana que viene de estas reformas si no se van a salir con la suya y eso lo debemos impedir si reconozco desde luego quienes hoy se puedan sumar pero no es otra cosa más que lavarse la cara de lo que ayer ellos validaron públicamente que no se nos olvide lo que sucedió antes y lo que estamos haciendo hoy y lo que mañana el ejecutivo estatal tiene que hacer que es publicar estas reformas muchas gracias gracias diputado Arcila le concedemos el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Pereira muchas gracias a todos los presentes por supuesto al presidente de la mesa directiva a todos mis compañeros y compañeras diputadas gracias yo solamente si quisiera sumarme a un tema importante reflexión que hizo mi compañero Carlos Mario que fue el que hoy se demostró muchísima madurez en un acto que habla bien de todos los compañeros y compañeras diputadas el haberse sumado y respaldado temas tan importantes de esta decimoquinta legislatura la verdad que es digno de reconocerse yo me sumo a la felicitación de mi compañero Carlos Mario para el partido revolucionario institucional y por supuesto para los compañeros del verde muchas felicidades y gracias por demostrar su madurez y su compromiso en los actos importantes de esta decimoquinta legislatura y tomando retomando las palabras del compañero diputado Eduardo Arcila yo quisiera proponerle a la mesa directiva si así me lo permiten y están de acuerdo mis compañeros que se suba al orden del día de la siguiente sesión el día martes un exhorto por parte de este de este congreso de la decimoquinta legislatura para el secretario de gobierno de la actual administración y por supuesto para el director del periódico oficial del estado de Quintana Roo para que así como bien lo mencionó el diputado Eduardo no dejemos pasar por alto la publicación de estas decisiones que hoy toma el congreso tan responsablemente y que podría quedar en un vacío legal si no se cumpliera con ese acto constitucional importante que es la publicación del periódico oficial lo quiero poner sobre la mesa que la decimoquinta legislatura le haga un exhorto responsable tanto al secretario de gobierno del estado de Quintana Roo como al director del periódico oficial para que cumpla cabalmente y en lo inmediato con esta publicación muchas gracias compañeros ok esta presidencia ordena su publicación inmediata para los trámites de ley muchas gracias diputado algún diputado desea hacer alguna otra uso de la palabra bien no habiendo diputada otra persona que se tomar el uso de la palabra si no se somete a votación en lo general el dictamen presentado se somete a votación en lo general el dictamen presentado sirva a hacer los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada escribe la favor solicita a favor informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado esta consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sirva a manifestarlo no habiendo quien haga el uso de la palabra diputada secretaria sirva se somete a votación en lo particular el dictamen presentado se somete a votación en lo particular el dictamen presentado sirva a hacer los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada ¿síles a favor? Esquivel a favor Solís a favor informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado señores diputados atendiendo la importancia del asunto que nos ocupa pongo a su consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense del trámite establecido en el artículo 133 de la ley orgánica del poder legislativo del estado así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente por la anterior diputada secretaria sírvase a someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta presentada sírvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada esquivel a favor solís a favor le informa la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad gracias diputada se declara aprobada la propuesta presentada se invita a todos los presentes ponerse de pie la honorable décimo quinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo decreta se reforman los artículos cuarenta y siete párrafo primero cuarenta y nueve cincuenta párrafo cuarto cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro todos de la ley de seguridad pública del estado de Quintana Roo reconozco a todas las fracciones parlamentarias la unidad demostrada desde el congreso del estado en su postura muchas felicidades diputados y diputadas del PAN del PRD del PRI de Nueva Alianza del Partido Verde de Encuentro Social de Morena y del diputado independiente muchas felicidades y muchas gracias por esta postura diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día pueden tomar asiento diputado presidente le informo que el siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables con motivo del aniversario de la gesta heroica de la independencia de nuestro país se le concede el uso de la palabra a la diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio muchas gracias saludo con mucho gusto a todos los integrantes de la mesa directiva con su venia señor presidente saludo también con mucho gusto a todos mis compañeros diputados de esta décimo quinta legislatura y por supuesto que también con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta quinta sesión del primer periodo ordinario de sesiones un día como hoy hace 206 años se gestaban ya las juntas de Querétaro con miras a iniciar un movimiento armado insurgente que diera fin a la opresión de la corona española ante la dedicación de Fernando VII a favor de Carlos IV por la intervención de José Bonaparte y con ello cambiar el rumbo de la entonces llamada Nueva España un día como hoy pero de 1810 se vislumbraba el renacer de un nuevo país de una nueva sociedad de una nueva forma de gobierno de una nueva nación a la que hoy todos conocemos como México es así que mientras se desarrollaba la guerra de independencia y México se cubría de sangre y gloria de forma paralela grandes mexicanos como José María Morelos y Pavón tomaban el trascendente papel de órgano legislativo para convocar a la Junta de Chilpancingo en 1813 y dar paso al proyecto de la Constitución de Apatzingán en el que participó por cierto don Andrés Quintana Roo representando al Estado de Puebla y cuyo texto sería conocido como Sentimientos de la Nación recogiendo 22 principios fundamentales dentro de los que destaco los siguientes independencia nacional intolerancia religiosa soberanía popular división de poderes nacionalismo igualdad de todos ante la ley democracia inviolabilidad del domicilio derechos humanos entre otros sin embargo a la llegada de un conservador como don Agustín de Iturbide a las filas de los insurgentes los principios plasmados en los dos primeros órganos legislativos del movimiento de independencia perdieron su origen liberal democrático y federalista para dar paso al plan de Iguala cuya única virtud fue la de unificar a los líderes independentistas para crear el ejército de las tres garantías pero reponiendo proponiendo un gobierno monárquico constitucional a favor de Fernando VII impuesto por los grupos de conservadores para 1823 a la salida del conservador Iturbide del gobierno trigarante se dio paso al primer triunvirato del México independiente a cargo de don Guadalupe Victoria Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo a través de este triunvirato se sientan las bases del sistema de división de poderes y surge el poder legislativo ya que el día 17 de junio de 1823 se expidió el decreto que contenía las reglas para la elección del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos quienes serían los encargados de redactar la primera constitución federal en 1824 han pasado ya 206 años en los que nuestro país ha tenido diversas etapas naciendo como un estado liberal y federal con gobiernos centralistas intermedios comandados por grupos conservadores que sin duda poco han abonado al desarrollo nacional y mucho han entorpecido nuestro crecimiento como nación han pasado ya 206 años desde el inicio de la lucha armada que naciera en Querétaro con don Miguel Domínguez doña Josefa Ortiz de Domínguez los hermanos Emeterio y Epigmenio González y el entonces oidor Ignacio Pérez quienes al ser descubiertos no tuvieron más remedio que dar el aviso a los generales Allende y Aldama dando inicio así al levantamiento armado en Dolores Hidalgo Guanajuato convocado por el cura don Miguel Hidalgo hoy como hace 206 años en Quintana Roo vivimos tiempos de cambios pero de cambios pacíficos a través del orden público y leyes electorales que nos rigen gracias a ello a que hemos tenido legislaciones estatales rígidas e instituciones electorales sólidas vivimos tiempos de democracia participativa de democracia plena sin ellas sin un marco jurídico y sin instituciones electorales forjadas a lo largo de seis periodos gubernamentales en este estado no hubiera sido posible contar hoy con el gobierno de alternancia y el gobierno plural y el congreso plural que hoy tenemos es por ello que así como hace más de 200 años don Ignacio López Rayón y don José María Morelos y Pavón tuvieron la sensatez de no dejarse llevar por el arrebato de la lucha y de la pasión violenta para dar paso a la creación de normas jurídicas que coadyuvaran al desarrollo de la nación y a la armoniosa convivencia gregaria es como hoy en día nosotros como legisladores de Quintana Roo como congreso constituyente permanente debemos actuar hoy más que nunca la sociedad civil y el parlamento estamos llamados a ser los creadores de una alternancia política pacífica coordinada y de beneficios para todos hoy como nunca antes debemos portar el orgullo del origen Quintana Roo en ese de nuestro espíritu el valor Quintana Roo en ese de nuestro congreso y poner todo nuestro esfuerzo en no mancillar jamás desde esta tribuna el nombre que a todos nos ha heredado don Andrés Quintana Roo es cuanto muchas gracias gracias diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio diputada secretaria sirves a continuar con el siguiente punto del orden del día informa la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Gabriela Angulo Sauri presidenta de la comisión de turismo y asuntos internacionales en representación de la fracción parlamentaria del partido acción nacional con motivo de la conmemoración del duzentésimo sexto aniversario de la independencia de México se le concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Angulo Sauri que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el aniversario en el que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída recordando siempre el mérito del gran héroe del señor Miguel Hidalgo Costilla y su compañero don Ignacio Allende fragmento 23 del documento titulado Sentimientos de la Nación suscrito por José María Morelos y presentado el 14 de septiembre de 1813 en la primera sesión del Congreso de Anáhuac celebrada en Chilpancingo Guerrero con el permiso del ciudadano presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la honorable decima quinta legislatura del estado ciudadanos diputados y diputadas integrantes de esta legislatura ciudadanos quitanarroenses que hoy nos acompañan en esta quinta sesión ordinaria muy buenas tardes es para mí un alto honor hacer uno de esta tribuna que representa la soberanía del pueblo para recordarles la gesta heroica de hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad hoy en esta legislatura democrática recordamos y celebramos el duosentésimo sexto aniversario del grito que diera el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla para luchar contra la tiranía virreinal de España y reivindicar la soberanía para el pueblo mexicano recordamos la conjunción de la valentía de Hidalgo y de Ignacio Allende que motivó a todo un pueblo de lanzarse a la revuelta que marcó el inicio de nuestra patria el inicio de nuestra gesta de independencia la lucha que habría de llevar a México a romper las cadenas de esclavitud que era y hacer el país libre que es recordamos también a José María Morelos y Pavón a José Faortiz de Domínguez verdaderos compatriotas que escucharon el llamado de su maestro Nicolaita Hidalgo y sin otra causa más que su fe en la justicia de la causa formó un extraordinario ejército convirtiéndose no sólo en una estratega militar sino que también bosquejo un diseño político pleno para una totalmente nueva nación y la dotó también de una constitución que estableció los principios que hasta hoy siguen siendo los pilares de nuestra república y que es la división de poderes y la igualdad ante la ley asimismo recordamos la lucha libertaria el valor y la convicción inquebrantable de mujeres y hombres como Hermenegildo Galeana Leonardo Nicolás Bravo José Fortís de Dominguez Mariano Matamoros Vicente Guerrero Guadalupe Victoria de todos los que sumaron la independencia y murieron para ver nuestra patria libre de cadenas y ver a México erigirse soberano en el concierto de las naciones este 16 de septiembre los mexicanos celebramos lo que somos y nuestro origen común que nos une la gesta heroica de los héroes de la independencia que hoy recordamos debe servir para unir a los mexicanos para darnos libertad e igualdad para hacernos ciudadanos de pleno derecho ya que hablar de independencia es hablar de la soberanía materializada es hablar del acto real más excelso por medio del cual el pueblo toma el poder y lo ejerce con plena libertad todavía hay un largo camino por recorrer para llegar al México que soñaron los héroes que hoy recordamos y honramos con gratitud en nuestro estado debemos ponernos de acuerdo con los temas esenciales que permitan un desarrollo sustentable y de igualdad y tener la generosidad la madurez y la altura para definir una agenda mínima de temas que nos permitan alcanzar esos objetivos para superar este desafío es importante reconocer verdades simples el que compartimos los mismos anhelos por lo tanto debemos juntos luchar por ellos este 16 de septiembre nuevamente nos da la oportunidad para poner la mirada en nuestros anhelos en lo que queremos hacer por México y por nuestro estado sumemos nuestras fuerzas para seguir transformándolo en el gran estado que está llamado a ser trabajar por Quintana Roo es un privilegio sin igual es un privilegio indescriptible que la firmeza de convicciones y la valentía de Hidalgo de Morelos de Allende y de todos nuestros héroes de la independencia nos inspire siempre a ser mejores a darlo todo por México y por Quintana Roo por su bien y por el de los mexicanos que viva la independencia que viva México y que viva Quintana Roo en cuanto muchas gracias diputada Gabriela Angulo Sauri compañera secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputado presidente que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión muchas gracias diputada les pedimos ponerse de pie en tal virtud se clausura la sesión número 5 siendo las 13 horas 31 minutos del día 15 de septiembre del 2016 y se cita para la próxima sesión el día 20 de septiembre a las 19 horas muchas gracias por su amable asistencia muchas gracias a todos muy buenos días gracias